Música Tenemos casi un 5% de la biodiversidad del mundo concentrada solamente en la península de Osa. Es una maravilla. Música Hay muchos, muchos tipos de flores y fauna que se encuentran solamente en esta área, en la península de Osa. Especies de árboles como este, por ejemplo, que debe tener más de 200 años. En este árbol, por ejemplo, yo he visto todos los tipos de monos que hay en Costa Rica. Música Para mí es muy importante proteger esto. Música Para nosotros es muy importante este bosque porque la gran mayoría de nuestras comunidades, el 95% de la gente aquí trabaja en turismo. O sea, casi todos trabajamos en turismo. Entonces, es como la gallina de los huevos de oro para todos nosotros. Si tenemos el bosque, si tenemos los animales, vamos siempre a tener los turistas viniendo a visitarnos. Si talamos el bosque, los animales se van y quizás nadie van a ir a vernos. Música Costa Rica empieza a llenar las páginas de los periódicos. Al final de la década de los ochentas. En esos años se desarrolla muy rápidamente el ecoturismo, pero de pequeña escala. Empiezan a descubrir los enormes tesoros que como país hemos sabido cuidar. Música Había sido identificado como el mejor destino de todo Centroamérica para este turismo de resort, turismo masivo. Pero resulta que Guanacaste era de difícil acceso. Ahí no había carreteras y lo poco que había era muy malo. Entonces se empezó a pensar en la necesidad de un aeropuerto para que pudieran llegar vuelos internacionales. La provincia de Guanacaste, donde se ubica el aeropuerto, ha sido una de las dos provincias más pobres del país. El área ha sido dedicada a la ganadería de baja productividad, que no ha sido muy exitosa. De ahí que la idea de tener un desarrollo turístico fue muy atractivo para los políticos. Después del 2002, un grupo de desarrolladores convencen a la aerolínea Delta de que ellos viajen de Estados Unidos a Guanacaste. Yo creo que nadie se imaginó la demanda que se iba a generar. El aeropuerto de Liberia ha brindado un acceso directo a un tipo de turismo que no existía previamente en Costa Rica. Se trata más de un corriente turístico que sirve a quienes buscan la tradicional experiencia de sol y playa, pero en un sitio diferente. Costa Rica es atractiva debido a su historia y naturaleza, pero los turistas que van allá están buscando más el tipo de destino todo incluido en diferentes niveles de lujo. Empieza así entonces a llegar masivamente los grupos de turistas a Liberia y lo que ha pasado es que han llegado por montones los inversionistas. Han creado nuevas carreteras, grandes hoteles con enorme cantidad de habitaciones, enormes desarrollos residenciales con casas para vacaciones o para alquiler. El turismo es un producto muy extraño en el sentido de que para otros productos cuanto más se vende mejor. Entonces todos piensan que la compañía de automóviles que vende tres millones de autos es mejor que la compañía que vende un millón. Pero el turismo no trabaja de esa forma, ya que existen muchos tipos diferentes de turistas que provocan diferentes tipos de impacto. Vea, para mí yo tengo años de conocer el turismo y beneficios en el pueblo del turismo, lo que hay es corrupción, vicios y cosas. Aquí no hay nada. Vienen de donde vienen en avión, llegan al aeropuerto de Liberia, van a las hoteles ahí, comen, beben y todo y se van para allá. La mayoría de la gente en Guanacaste se siente excluida de esos desarrollos, excluida de ese sistema que no conocen y que no es parte de la vida cotidiana que ellos viven. Esto desgraciadamente es un desarrollo que por más que está generando muchísima riqueza, esa riqueza no está llegando, no ha goteado a las comunidades. Bueno, en sí la entrada del turismo aquí a Guanacaste ha sido para nosotros perjudicial. Por el hecho de que a cambio del desarrollo que ellos dicen, que vienen a desarrollar, si quieren llevar el agua, el 90% del agua de lo que es la zona desardinal. Y en muchas costas de aquí, de la zona de Guanacaste, están viviendo el mismo problema ahorita. Todo lo que son las zonas costeras están construidas por hoteles, condominios. Utilizan el agua potable para piscinas, para canchas de golf. Un campo de golf estándar, al estilo de Estados Unidos, con todo verde, utiliza aproximadamente la misma cantidad de agua que un pueblo de 5.000 a 10.000 personas. Por eso, cuando las comunidades locales ven campos de golf siendo constantemente regados y mantiéndose verdes, están en lo correcto preguntar si es agua que debería ser para ellos y para su crecimiento futuro. Y esto ha provocado algunos conflictos y una tremenda cantidad de tensión en varias comunidades por la costa de Guanacaste. Ha sido un escándalo cuando quisieron llevarse el 90% del agua. Ya tenían el 80% construidos, ya enterrados los tubos, sin permiso de la municipalidad. Cuando la maquinaria estaba trabajando ahí, nosotros fuimos y paramos el bajo. Como sabíamos que estábamos reclamando un derecho que era justo y por la vida de las futuras generaciones, no nos importaba si íbamos a morir o si íbamos a vivir, pero defendiendo los derechos del agua. Aquí vienen a Costa Rica a aprovecharse de las riquezas que Dios nos ha regalado, esas preciosas playas, a construir edificios inmensísimos en los cerros. ¿Cómo es posible que aquí estén haciendo lo que les da la gana en este pueblo tan humilde y tan pequeñito que es? Para nuestro país no es beneficio de que los extranjeros vengan a desarrollarse o las empresas transnacionales con los recursos naturales, que es lo poco que nosotros tenemos de valor. Pero para nosotros hoy el agua es el petróleo nuestro, porque es lo único, los bosques, el agua, lo único que nosotros tenemos de valor es eso. Claro, ya quedó sembrada la cizaña en el pueblo, el pueblo está alerto y relativamente muy activo a no ceder, yo un poquito, a que no se nos lleven nada de agua, porque ese es un negocio millonario de extranjeros, al pueblo no le queda nada. Eso, a mi forma de ver, no es ni será nunca sostenible, no es porque ha causado degradación. La gente local que un día se sintió que todo eso era parte de ellos, hoy en día se sienta atónita a ver las cercas y las murallas que se han construido muy cerca de la playa. Nosotros deberíamos estar evaluando el turismo a partir del impacto social positivo que los turistas generan al país, así como la protección ambiental que se da. Si podemos hacer que los ministros de turismo sean premiados por eso, tendríamos una mejor toma de decisiones en términos de qué tipos de turismo los países elegirían para promover. El turismo de cruceros es un sector muy inusual. Puede tener un impacto local muy positivo en las ciudades portuarias, pero por desgracia en Costa Rica no ha sucedido así. El turismo de cruceros es básicamente como un hotel todo incluido que viaja por diferentes países. Usualmente el barco llega en la mañana y sus proveedores de servicio en tierra llevan buses al crucero y los turistas son portados a destinos de naturaleza y otros tipos de destinos alrededor del país. Los principales beneficiarios del turismo de cruceros han sido realmente las líneas de cruceros, debido a que Costa Rica abre un destino que está en la mente de sus clientes. El problema es que lo que le queda al país no está completamente claro. Tengo más de 20 años de trabajar en este mercado y aquí sigo, no puedo pasar más arriba porque las grandes internacionales no nos dan chance para llegar más a donde queremos llegar. Aquí quedamos de maceta y no pasamos de corredor. Nosotros damos un servicio de igual y algunas veces hasta de mejor calidad que el que brindan ellos. El servicio que damos es completamente privado. Estamos con el turista todo el viaje. Vamos a lugares que los grandes autobuses no pueden entrar. En el barco nos advierten que debemos tener cuidado con las excursiones independientes, ya sea por el seguro o porque pueden esconder costos adicionales. Además, si llegan tarde, nos puede dejar el barco. Llenos de mil personas más o menos que se pueden bajar en un crucero que queda aquí en Punta Arenas. La mayoría se van. Aquí en Punta Arenas los muchos, los muchos pueden consumir cinco, unas seis, diez personas. Yo vendo artesanía y aunque vendemos, pero vendemos muy poco. El gasto promedio turístico en Costa Rica era 67 dólares. Brindar tanta infraestructura para obtener 60 dólares por pasajero no es un buen negocio. Nosotros ni nos conocen ni los conocemos a ellos. Ellos vienen, se apegan, se montan al bus, se van y cuando vienen se montan al barco. Entonces se necesita mucha infraestructura vial, mucho combustible para mover a los turistas alrededor del país por lo poco que se queda en la economía. En realidad, el ecoturismo se generó primero alrededor de Manuel Antonio. Manuel Antonio geográficamente es una de las zonas más hermosas por su paisaje. Y uno de los hoteles que conozco es el Hotel Sí, como no. Ese hotel ha cuidado más de 12 hectáreas de bosque y ha ocupado en el proceso de construcción menos del 1% de ese territorio. La visión nuestra fue crear un hotel con un excelente confort, creando el más mínimo impacto en la naturaleza. Para la conservación del agua, recolectamos el agua de lluvia. Por ejemplo, aquí toda el agua de este techo lo recolectamos en estos tres tanques. Esa agua la utilizamos en la lavandería y eso nos ha disminuido en más de un 35% el consumo del agua. Los desechos orgánicos que producimos en el hotel vienen aquí a producción de lombricomposo. Nosotros en el hotel Sí, como no, producimos nuestros propios abonos. Jardines 100% orgánicos, libres de agroquímicos. Ya ahora tenemos hasta una gran economía dentro de la empresa porque hace unos años comprábamos las plantas. Ahora el mismo equipo de jardinería del hotel produce tanto los abonos para los jardines como las plantas. Aquí en esta área tenemos un colector solar. La alta temperatura hace girar el agua. Este sistema es más accesible, no es a tan alto precio. Entonces tenemos el agua caliente para los edificios, tenemos el agua caliente para el jacuzzi y tenemos el agua caliente para el restaurante, para la cocina. El hotel Sí, como no, utiliza apenas el 50% de la electricidad que utilizan otros hoteles de igual tamaño. Y lo hizo con un enorme esmero. El hotel está inmerso a la par de los árboles, respetando todo su entorno, más bien protegiendo todo ese terreno. Y en cambio a la par ahora nos encontramos otros desarrollos que empiezan con los grandes tractores que lo que vienen a hacer es abotar todo para empezar a construir de cero, como los grandes moles de cemento. Y eso es una tragedia porque Manuel Antonio es un ambiente, es una zona que es extremadamente delicado. En la entrada del parque Manuel Antonio, ustedes se van a encontrar con un hotel impactante. Hemos visto, por ejemplo, destrozar árboles donde antes era un corredor, donde los monos tití se desplazaban a otras áreas. Menos común ver tucanes ya. Y antes había mucho más bosque. Ahora ustedes tienen muchos más edificios. La alta cantidad de turistas fue haciendo que las aguas negras de los baños iban a caer quebradas como estas. Estaba, que era, aguas negras, aguas negras. Pero ahorita están, más o menos. Limpias. Vamos, vamos, aquí, vamos, aquí, vamos, aquí. Por eso se tomaron nuevas medidas, o medidas del gobierno, para un nuevo proyecto de hacer nuevos baños, con sistemas de plantas de tratamiento de aguas negras y reubicación de los baños. La playa Manantónio no estaba contaminada. Y las otras playas, como playas País Sur, playas Gemelas, tampoco estaban contaminadas. Entonces nuevamente recuperaron las banderas. El desarrollo del ecoturismo en las épocas anteriores a lo que sucedió en Guanacaste se había dado por empresarios nacionales. Esta gente construyó pequeños hoteles, a veces tipo boutique. O también vinieron algunos extranjeros que hicieron de Costa Rica su hogar. Es muy diferente al desarrollo que se da cuando entran las megacorporaciones que atraen grandes cadenas hoteleras. Esta gente no hace de Costa Rica su hogar, sino que más bien lo que necesitan es maximizar enormemente las ganancias para satisfacer las expectativas de los socios extranjeros. Es un turismo que se enfoca en el hotel o sitio de hospedaje como un destino. Tiende a gastar más dinero dentro de sus complejos de resort y menos en la comunidad local. Estamos frente a la última maravilla de hotel, el más grande de Costa Rica, que se llama Hotel Riu. Es sistema de hotel, es todo incluido. Es decir, el turista que llega aquí, come aquí, recibe servicios de playa ahí. La gente no recibe casi nada de todo el desarrollo de este hotel. El hotel no compró la playa, es el hotel de ellos, pero la playa es de nosotros también. Las playas son libres. Y es de todos. Es de todos. Y no es bueno que vayan a privatizar una playa, y esto pertenece aquí a Costa Rica. Hay mucha gente de otras partes que vienen aquí a querer privatizar. Ahora mis hijas querían ir a conocer el hotel por fuera, y el guarda les dijo que no, que no podíamos entrar. No sé si porque nos vio que éramos de aquí, no éramos extranjeros, o no nos vieron con gente de plata y no. Muy bonito, pero igual perjudica el ambiente, porque está matando los peces, como ya vimos mis hermanas y yo. Matan a los animalitos, hermano. Matan. Toda esta zona que vemos para este lado está certificada como bosque, patrimonio forestal del estado. Esta parte para aquí, que no tiene árboles, es la parte que maneja el hotel, y parte de ese terreno estaba con bosque, estaba con árboles y fue cortado. En esta playa, según este documento del Ministerio de Ambiente, había cuatro manglares en color rosado. Uno, dos, tres y cuatro. Este manglar, el número dos, fue desaparecido totalmente. En este lugar, es otro estero manglar que hay en esta playa. Esto, parecido, similar, era lo que había en el otro lado. Sobre un humedal no se puede construir. Y sobre un humedal no puede haber absolutamente nada. De acuerdo a las informaciones preliminares, aparentemente en el sitio sí existía un humedal. La legislación está ahí, ahí la tenemos. Que hay que mojarla así, pero no hemos aplicado el 100% de lo que tenemos, ni siquiera el 40, 50%. Hoy en día, hay huellas de todo tipo de vehículos con motor. Sin embargo, a la par de eso, estas otras huellas, que son de tortugas marinas, que entran a desovar. Y esta tortuga se nota que dio vueltas por varios lados y no encontró donde desovar. A causa del cambio que se hizo en el terreno. Esto es parte del pasar por encima de las leyes que le es permitido a las grandes cadenas hoteleras y solamente la ley se aplica a los pequeños. La municipalidad con el Hotel Río están mandando personas privadas para cerrar el acceso público a la playa y no están dejando ningún acceso para desembarcar. Después están cerrando el acceso a la playa pública. ¿Por qué hasta ahora vienen? ¿Por qué no vinieron antes? ¿Por qué hasta aquí abre el hotel? El mismo hotel arrancó manglares, arrancó todas esas cosas, se aterró allá y la municipalidad ni se apareció. Arrancaban las piedras de ahí la playa y todo eso, nosotros lo vemos perfectamente. La municipalidad no vio nada, el Minade no vio nada, nadie vio nada. ¿Por qué? Porque la plata habla. Es lo mismo le voy a decir, en el coco, igual, hace 40 años, igual, la gente entraba y salía. Pero se llega a su momento que también la ley le dice, municipalidad si usted no lo hace. El año pasado cuando la maquinaria del hotel entró a limpiar toda la playa, a cortar los árboles. ¿Por qué donde salen las tortugas a poner? Ahí están todas, dos mil y red de sillas de ellos, donde salen las tortugas a poner. ¿O es que las tortugas ahora se sientan en la silla para poner? Primero no terminamos. ¿Por qué no ha quitado todo así? ¿Y entonces qué estamos protegiendo y a quién estamos protegiendo y los beneficios de quién en realidad protegemos? Porque los de nosotros no. No, 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 que no ande, muy bien, eso muy bien. Nos encontramos con proyectos que lamentablemente no son pocos, que tienen viabilidad ambiental, que tienen permisos de la municipalidad, planos, todo listo y se están haciendo sobrenacientes. O bien se autorizaron la tala de un bosque primario y entonces uno dice ¿qué es lo que sucede? Todo esto eventualmente rebota en esos mismos desarrollos, cuando ya se ensucia el ambiente, cuando ya no se tiene esmero en estar en sintonía con la cultura de un pueblo, las cosas empiezan a decaer y entonces es tal la degradación y es tal la densidad de construcciones que ya no se aprecia. El turismo de sol y playa ya se convierte el mismo en Miami que en Cancún que en muchos lugares. Son muy pocos los países en el mundo que reúnen la enorme biodiversidad que tenemos. Y en solo esa península de Osa tenemos el 2.5% de toda la biodiversidad que existe en el mundo. Uno cuando va a Osa se siente verdaderamente inmerso en la naturaleza. Es una experiencia que en pocos lugares en el mundo se puede lograr. Esta es mi familia de agricultores. Yo crecí aquí. Regresé para iniciar este proyecto. Todo es hecho con mis propias manos. La parte frontal de la casa que mi padre construyó hace 30 años tiene madera de bosque primario. Y el resto de la casa la hicimos nueva. Todo lo que es nuevo fue construido utilizando solamente madera de reforestación, árboles que cayeron y nunca hemos cortado un solo árbol para construir el albergue o las cosas que hay en él. Es muy económico y muy lindo. Las termitas hacen esto. Ellas crean formas muy lindas. Ahora tenemos murales de los árboles. He sido capaz de desarrollar mi propio negocio gracias a la creatividad. Sin la creatividad las cosas serían muy, muy caras. Lanta Lois es muy, muy bonito. Tiene muchas cosas por dentro. Dan muchas ayudas a la comunidad. Bueno, esta plaza la donó el agüero de él. Ajá. Todo este pueblo. La escuela también. Esas casas que se ven ahí al fondo son pintadas por ellos. Se ve más bonita la casa allá. Y con lo que tenemos aquí en Costa Rica, que es la flora y fauna. La verdad que está el ruido, el agua de morada. Hay mucha gente aquí nos da el trabajo. Él nos da servicio de cómputo para aprender. Y a mí me ha invitado a cenar y también la vez pasada que fuimos, nos dio muchas cosas por los turistas que vienen y todo eso. Nos hace sentir muy bien que él se preocupe por nosotros. Un pueblo sostenible es cuando hay muchos micronegocios. No es que mi lugar esté dando empleo a todos. Empezamos con ellos. Ellos empezaron como a alimentarnos por esa parte, verdad, del Tour del Oro. Entonces, de ahí tenemos contratos con empresas de turismo inglesas, holandesas. Y en realidad estamos ofreciendo lo que es el Tour del Oro a toda la hotelera de la península de Osa. Yo pienso que así camina el turismo rural, el tratar de que alguna de todas las familias que hay en la comunidad importe algo para el turismo rural. Cuando son empresas transnacionales, lógicamente ese dinero no queda en el país. Este tipo de modelo lo que genera es empleo, no genera otras actividades colaterales a la par de esto. El gran desarrollador sencillamente va a maximizar las ganancias y a minimizar los costos. Y a contrario de esto, la pequeña y la mayera empresa, generalmente al que incentivan es al productor local. Porque hay que le comprar, porque no tienen la capacidad para hacer esos grandes contratos, entonces le compran al productor local. Aparte de eso, ahí se genera una industria familiar, en donde no solo va a estar el dueño, sino va a estar toda la familia trabajando y ya hay riqueza. Y aparte de eso, si el negocio es fructífero, a la par de eso, los vecinos empiezan en lo mismo. Y eso es el desarrollo que tiene que haber en el país. Es precisamente el ecoturismo y de pequeña escala lo que va a permitir eliminar realmente la pobreza de Osa. No podemos pensar solamente en dinero o muchos empleos y en una mejor vida. Tenemos que pensar en la naturaleza, debe de haber un balance. Y pienso que los problemas más grandes con los humanos es que no sabemos dónde está el balance. Yo me preocupo tanto por lo que suceda en Osa. Ya existe una carretera y está empezando esa dinámica, que tanto me asusta a mí, porque Osa no va a aguantar ese tipo de desarrollo. Hemos visto lo que ha ocurrido en muchos lugares cuando hay desarrollo sin controles. Tenemos miedo de que entren las grandes cadenas hoteleras a Osa porque mucha gente quiere venir y vivir aquí. ¿Y por qué no construir hoteles más grandes para atraer más gente? El problema es que entre más grande el grupo de gente, más grande es el impacto y más necesidad de instalaciones. No creo que Osa pueda dar todo esto y además mantener el valor de su naturaleza. Ellos están ahora hablando de construir un aeropuerto internacional en la región del Pacífico Sur, con el argumento de que beneficiará a esta región como lo hizo con Guanacaste, pero protegiendo a la vez sus recursos naturales. Sin embargo, esto no puede asegurarse que suceda con una obra de este tipo y el turismo que genera. Entonces la discusión es si es buena o no. Yo pienso que el país está en peligro de parecerse a otros destinos turísticos en el mundo, no particularmente diferenciados y perder mucho del valor y la singularidad que ha creado. Pienso que está muy mal que el desarrollo vaya demasiado rápido porque no les da tiempo a los locales de aprender y desarrollar sus propios negocios. En esta propiedad que estamos aquí se llama Tierra de Milagro. Compraron barato todavía cuando ellos compraron este lugar. Entonces le pusieron Tierra de Milagro por eso. De ahí para eso eran las tierras de mi papá, hasta llegar a la punta de Matapalo. Son más o menos como unas 400 hectáreas, más o menos. Si antes mi papá no hubiera vendido, fuera otra cosa más diferente, porque tal vez ella uno trabajaría en lo propio. Digamos, tuviera sus cabinas uno. Entonces, después de que íbamos a sus dueños, somos empleados de las tierras antiguas. La gente acá no sabe lo que es tener mucho dinero. Ellos venden la tierra, compran un auto o una casa, en pocos años no tienen nada. El ejemplo de los dueños de tierra que terminan como jardineros o trabajando para las que fueron sus fincas es muy común en estas áreas. Lo peor es que una vez que usted vende, no puede comprar. Nunca será capaz de comprar la misma finca de nuevo. El tema principal es que estamos preguntando de si Costa Rica debería estar en un negocio de turismo masivo, que trae gran cantidad de turistas, que dejan relativamente poco a la economía. Es decir, usted obtiene un poco menos por turista, a costa de un gran volumen. O si el país debería enfocarse en un mercado con menos turistas, que gastan más y dejan mucho circulando en la economía local. El lema de nosotros es que un árbol en pie es más valioso que uno talado. Si tenemos los árboles en pie, muchos turistas vienen a verlo y están pagando por venir a ver el bosque. Si lo talamos, vendemos la madera una sola vez. Hoy, la utilidad que le vamos a dar es que vamos a hacer una linda billetera con esos materiales. La casa de nosotros es el planeta. Y así como nosotros cuidamos la casa de nosotros, igual nosotros debemos hacer con la tierra, que es nuestro hogar. Es el hogar de nosotros y de las demás especies que habitan con nosotros. Acá, de los animales y de las plantas. Este país tiene las condiciones ideales. Tiene la capacidad más importante que puede tener cualquier nación. Se ha apostado mucho a la educación. Usted llega a cualquier rincón de este país, hay una escuela, un colegio público. Esa riqueza intelectual es la que puede transformarnos. Pero entonces el Estado tiene que dar herramientas, esa riqueza intelectual, para decirles, muchachos, aquí está el Estado costarricense. Háganse empresarios, busquen los que les guste el desarrollo hotelero, sea hotelero, acorde con la naturaleza, métase en el ecoturismo. Sería mejor si tenemos 10 pequeños albergues manejados por locales que un hotel grande que es propiedad de una sola persona que no es de aquí. Y si tenemos tierra, tenemos todo lo que necesitamos para iniciar. Por eso es tan importante ponerle mucha atención porque lo podemos hacer bien si lo planificamos, si lo discutimos, si aprendemos esto de que no todo el turismo es igual y que podemos escoger el tipo de turismo y cómo lo queremos desarrollar. Yo espero que este bosque, digamos, que la península de Osa, que Costa Rica, especialmente la península de Osa, se siga protegiendo a como está hoy día. Si seguimos protegiendo a como estamos hoy día, las futuras generaciones, nuestros hijos o nuestros nietos van a seguir viendo lo que hoy día tenemos. Entonces esa es mi esperanza, que la gente que vive aquí siga haciendo el trabajo que se está haciendo. Actualizaciones Guanacaste En noviembre del 2012, Hotel Rio abrió un segundo complejo todo incluido con 583 habitaciones junto al Hotel Rio Guanacaste. Ambos hoteles siguen enfrentándose a cargo de violaciones del medio ambiente. Península de Osa y Golfito La finalización de la carretera costeña sur y la pavimentación de carreteras en Osa han reducido el tiempo de viaje a la mitad y desatado un auge inmobiliario y turístico. El gobierno de Costa Rica continúa con sus planes para un nuevo aeropuerto internacional de menor escala para la región sur, incluyendo la península de Osa. Una gran marina, la primera de su tamaño en la península de Osa, está prevista en Puerto Jiménez al lado de un santuario de fauna marina. Grandes cruceros han comenzado a llegar al puerto usureño de Golfito en el Golfo Dulce, ofreciendo a los pasajeros tiendas libres de impuestos y excursiones en la naturaleza. Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir. Que quiere vivir en Guanacaste, tierra mía, llena de sol y de aurora, donde está el niño que llora, pone al llorar alegría. Te siento adentro, tierra mía, que hongo del corazón, vibra, esparce por los aires la fuerza de mi canción. Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, vengo de una tierra ardiente que solo es para una...